Hasta el Centro de Desarrollo de los Pueblos Indígenas Australes de Punta Arenas llegaron distintos representantes de comunidades indígenas en Magallanes para desmentir una declaración realizada por algunos dirigentes indígenas en relación al apoyo que muestran a la minera Isla Riesco. Para el presidente del Comité Cahuéscar de Puerto Edén, Juan Carlos Tonco, estas declaraciones no representan la voluntad de todas las organizaciones indígenas de la zona. Manifestamos nuestro abierto rechazo a la actitud de dichos consejeros y dirigentes quienes en forma inconsulta han intervenido a favor de los intereses de una compañía cuyo proyecto impacta directamente en territorios de alto valor cultural e histórico para nuestros pueblos originarios de Magallanes. Agregó Tonco que pide al presidente del Consejo de Desarrollo Indígena de Magallanes, el intendente regional quien la preside, el cese de las funciones del consejero indígena con la finalidad de realizar una nueva elección, además que el gobierno no realice ningún acuerdo con los dirigentes actuales. Asimismo exigimos al gobierno regional de Magallanes no asumir ningún acuerdo con los dirigentes indígenas antes mencionado. Cualquier determinación asumida por ellos carece absolutamente de total representatividad del cual las organizaciones abajo firmantes cuestionarán en su totalidad en las instancias que correspondan. Finalizó el dirigente Cahuéscar que la oficina de Conadi en Punta Arenas debe asumir de acuerdo a lo establecido en la ley indígena mediar como árbitro neutral frente a estas controversias que ha generado conflictos de territorio entre comunidades indígenas de Magallanes. Gracias. 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 Gracias.